es noticia el dirigente estudiantil de la universidad central de venezuela jonathan carrillo describió cómo fue el incendio que afectó a la escuela de estudios políticos ocurrió un evento que consternó a toda la población universitaria y a todo el país nuestra escuela se estaba incendiando eran alrededor de las 5 de la tarde cuando empezamos a recibir algunas informaciones sobre que estaba saliendo humo de alguna parte de la universidad no podemos nos pudimos apersonar algunos estudiantes atacar y vimos que era nuestra escuela la escuela de estudios políticos donde estaba incendiando se en gran parte de ella el día de hoy amanecimos con noticias bueno de que gran parte del área de posgrado se incendió especialmente la jaula y el área administrativa carrillo enfatizó que lo ocurrido es una consecuencia del deterioro que vive la escuela por lo que responsabilizó al régimen de nicolás maduro hemos denunciado infinitas veces todo el deterioro que está pasando la universidad venezolana especialmente la universidad central de venezuela sabemos que el deterioro de la universidad es una decisión política que el régimen chavista ha implementado para acabar con la academia sabiendo que este es el foco de luz para el retorno de la democracia nosotros los estudiantes si algo tenemos presente en cuenta es que no nos vamos a rendir el dirigente puntualizó que los estudiantes siguen firmes a pesar de los constantes ataques de los cuales son víctimas la academia en venezuela por lo que hizo un llamado alzar la voz en contra de la crisis que se vive en el sector educativo es noticia o o Gracias por ver el video.